Positiva, pero también con un punto de gravedad. Positiva con gravedad. Papá y mamá se van a separar, pero no pasa nada. Que os vais a Rusia, cinco meses, tú y Claudia. Os quiero allí. Que me voy a África. ¿De vacaciones? No, que me han aceptado el médico sin fronteras. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. O se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan. Hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de los dos os queréis ir a vivir. Si tenéis claro que os queréis quedar, por ejemplo, con mamá. O con papá. Chicos, ¿queréis que os llegue? Que yo puedo ser igual de mala madre como estás siendo tú. Pues yo creo que no. ¡No! ¡No! ¿Le he dado? ¡Te odio! ¡Holi! 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 Ya paro, ya paro. Ahora sí. ¿Quieres guerra? ¡No! Hola. Bueno, nos voy a molestar mucho. Es que me han dejado la llave del coche aquí. Claudia Flora. Flora Claudia. Encantada, señora. Señora, dicho. Eh, 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 manda huevos. Él es Edu. Hola. 16 de diciembre y no tenéis el árbol puesto todavía. Venga, vamos todos a buscar el árbol. ¿Qué haces con este tío? ¿Juan? ¿Pero tú qué haces bebiendo vino? Es verdad, papá. Para esto necesito algo más fuerte. Anda, dale pa' acá.